Es muy alto de estatura Hace sus buenas reuniones y convive con su gente Su puesto es muy importante, todo el tiempo está presente Y cuando hay una emergencia, alguien está con su gente Oh maestra, el amigo, a todos nos ha ayudado Alguien está con su raza, ya se los ha comprobado Si usted quiere vivir bien, aquí hay trabajo mi hermano Un saludo para todos los patrones y compañeros de trabajo En especial para el señor Omar Estrada De parte de su amigo Francisco, el jefe Muy bueno para el negocio, cerebro desarrollado Desde niño fue a la escuela, por eso está preparado Tiene gente que lo apoya y no lo dejan tirado Apenas tenía siete años, cuando su padre murió Tuvo que dejar su pueblo, su madre sola quedó Se vino a Estados Unidos, hasta Salinas llegó Desde el estado de Hidalgo, él con tristeza viajó Porque dejaba la tierra, la tierra donde nació Pero la pena más grande, fue que a su madre dejó Desde el estado de Hidalgo, él con tristeza viajó Desde el estado de Hidalgo, él con tristeza viajó